¡Vamos! ¡Como si fueran pollitos, ¿sabes? Veo, veo, la verdad no alcanza a ver nada porque deben marcar en el gato, si no diría que veo que a mí me van ganando, pero no hace nada. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Eleven tu piel máximo, chicas! ¡Hola! ¡Oye, tengo una misa por hoy! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Van a jugar los niños contra los niños! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede, chicas! ¡Sí se puede! Y demuestran que no comieron nada esperando solamente este evento, ¿verdad? Que no entran a la concurso de ramen solo para poderse comer todas las tonos peperos. ¡Sí se puede! Les recordamos que estos peperos fueron traídos a ustedes por... ¡Por Supernaturistas! ¡Por Supernaturistas! ¡Por Supernaturistas! ¡Oh por dios, ya veo platos con casi nada! ¡Chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, echenle porras a la chica dos calas de azul. Ay, entonces, es increíble de azul. Vamos, chicas, la van a poner el plato si es posible. Vamos, 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 vamos. Porque acá no tenemos ganadora. Primer lugar. Segundo lugar, la chica de azul. Esa es la chica de azul. Mira que la te comentó que esta no se acaba hasta que se acaba. Puga rescura. Sí, 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 sí.